holi solis amigas como están en horas buenas tardes bienvenidas a mi canal a un nuevo vídeo amigas aquí como saben ahí les ando posteando en mi canal de whatsapp muchas saben ya regresé a la trabajación no ando aliviada al 100% amigas pero ya tenía que volver a trabajar discúlpenme este shongo que traigo es que trae el pelo recogido amigas pero me empezó a oler esto y aquí como la nuca y me agarré el shongo mejor aquí me encuentro en la tienda con esta bebé amigas que la bebé más tiquita que tenemos en la casa hola liles hola amigas me picó un zancurro enseñan los dientitos a ver los dientitos a ver yo quiero ver los dientitos enseñanle tus dientitos no te enojes sabes no quieres chicas no quieren enseñarle sus dientitos muchas ya vieron que trae tres dientitos amigas estos de aquí se le vinieron con todo y aquí trae uno no sé si es colmillo o diente venga 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 ay amigas gracias a dios no el día es una niña súper súper aguerrida sana no se aguanta a veces pero prefiero amigas que no se aguante y nos de lata por momentos a que se la lleve ahí tirada a sentirme no sé chicas como pueden ver amigas véanme mi nariz toda cortada a causa del resfriado que traigo no me ha olvidado bien amigas pero aquí ando estoy esperando que lleguen mi hermana y selene de la casa selene se fue a bañar amigas y mi hermana se fue a planchar el pelo como muchas saben vamos a ir a una fiesta que es en una piscina es una albercada amigas que me estuvo invitando una amiga que conocí por parte de mi otra amiga con la que fuimos a comer sushi no sé si aún lo recuerdan en las fotos que le posteé que posteé perdón vamos a ir para allá pero no tengo pienso de meterme en la piscina amigas por cuestiones de salud selene si se quiere meter pero pues se va a meter ahí bajo supervisión mía no chicas Dios guarde la hora ahorita es temprano fue por esa cuestión que yo le dije a mi hermana que se viniera más temprano amigas y voy a venirla a cubrir ya sea una o dos horas antes dependiendo ahorita a la hora que llegue para recompensarle las horas que entró temprano porque ya está aquí pero pues fue a plancharse el cabello amigas a la casa pero para que se queden con nosotros este día maravilloso amigas y disfruten con nosotros esta fiesta este convivio que va a haber ahí entre amistades ahí nos vamos a reunir algunas y todo eso voy a convivir con mis hijas pues mi esposo desgraciadamente amigas no nos va a acompañar porque anda trabajando fuera así que chicas pues sigan viendo y y pues ya estuve terminando de escribirle la notita con cariño en el sobre para el niño que está con la cumpliendo años chicas así que ya quedó ya que estamos en la casa chicas voy a empezar rápidamente a desenredarle el pelo a selene para así poderla estar peinando porque sé perfectamente que se va a querer meter a la alberca y si se mete con el pelo suelto chicas se le va a enredar todo y mejor voy a evitar eso después de la pausa que tuvimos amigas para ver el baile de noelia ya me voy a poner a hacer las partiduras para el peinado que me estuvo pidiendo selene porque no lleva mucho tiempo amigas ni es tan dificultoso a selene siempre le ha gustado traer estas colitas le gusta mucho como se le ve el pelo con las liguitas y todo eso y le estuve comprando unas donitas chiquitas amigas así se les dice aquí donitas a las liguitas se las compré de colores y le quedan a este trajecito vean que bonito es un trajecito con temática de una de las chicas super poderosas amigas y ahorita van a estar viendo que bonito peinado le voy a hacer a selene amigas pues de bolón no pimpón amigas cuando terminé de peinar a selene me puse a listar a noelia porque hay amigas noelia es bien aguerrida a veces es bien imperactiva y cuando se trata de cambiarla y de ponerle sandalias amigas tenis o cualquier tipo de cosa que vaya en su pie no hombre tantito peor chicas aquí como pueden ver se meneaba y se meneaba y se meneaba yo ya no hallaba que darle para que se entretuviera tantito y me dejara cambiarla pero vean que hermosa le estuve poniendo este vestidito con colores azules rojo y blanco para poder así estarle poniendo los guarachitos que le compré amigas azul marino vean aquí está selene ya se estuvo planchando su copetito ya anda bien amigas ya me estuve bañando ahora yo soy la que se va a estar agarrando el pelo vean amigas me puse mis tenis blancos estos con ver este short de licra negro y esta blusa amigas oversize para irme un poco cómoda por en caso de que me meta a la alberca no lo creo pero a ver ahorita ya está lloviendo amigas me quiero agarrar el pelo un poco para no irme así nos estuvimos poniendo de acuerdo por el grupo chicas de ahí de mis amigas ni una se va a ir arreglada ni nada de eso por cuestiones de que si nos metemos al agua amigas se escurra el maquillaje y luego hace mucho calor ahorita la verdad que siento que si te maquillas te va a escurrir el maquillaje pero y luego amigas pues es una fiesta de alberca es una fiesta de alberca chicas así que que pues siento yo que no no traería acaso echarnos un kilazo de maquillaje porque pues allá se nos estaría escurriendo yo creo y luego está lloviendo ahorita mi amiga elli va a estar pasando por mi amigas así que voy a quiero hacerme unas unos chonguitos así más o menos como los que lleva selene pero pero ay no sé no sé si hacérmelo así o como ven mi pelazo ya nos encontramos aquí en el local donde se estará llevando a cabo la fiesta pues amigas vean que bonita la alberca chicas la verdad tiene mucho espacio este local no me había tocado verlo fíjense nomás hasta noelia anda súper a gusto amigas aquí en la andadera viendo a su hermana bañarse a todos los niños noelia anda súper emocionada chicas vean que bonita se les ven las colitas a selene se estuvo trayendo ese trajecito de fútbol amigas para meterse a la alberca y mojarse más a gusto como pueden ver vean que limpio está súper súper limpio vean aquí van a empezar a tirarse clavados estas chicas amigas pues aquí estoy sentada vean con noelia está entretenida jugando con la pelota aunque andan los niños y pues ya hay un poquito más de gente es como más familiar chicas estamos muy a gusto amigas selene vean la pieza yo aquí estoy con noelia porque pues ahorita no sé si me vaya a meter ay no amigas ando indecisa porque todas las chicas se van a meter a noelia le mojó sus piecitos y aquí ven amigas pero muy a gusto chicas y aquí chicas yo ya andaba entradísima en meterme a la alberca vean como ven ahí andan pues lo que es selene su amiguita yubel allá en el fondo se ve donde mi amiga eli ya ingresa a la alberca ahí también anda mi amiga carmelita la verdad si está bien helada el agua amigas pero ya me había decidido yo a meterme así que prepárense chicas porque ni los verdaderos atletas ni los clavadistas se avientan estos clavados que me aviento yo así que mírenme ay no que oso chicas pero pues me aventé ya ando aquí adentro del agua está súper helada el agua me entró pues a los oídos ay no amigas pero me aventé un súper mega ultra clavado y Gracias por ver el video. 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 Vamos a estar tomando cafecito, chicas. La verdad que la noche, la tarde, todo lo amerita un cafecito bien rico. Vean, aquí estamos todas juntas porque aparte que nos vamos a tomar un cafecito, se pone bueno el chismecito, amigas. Como ustedes ya saben, todo es parte de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cuál era, pero yo agarré y lo abrí amigas y empecé a comerme un pedazo, porque la verdad que a mí me gusta mucho tomar cafecito con panecito, ustedes saben amigas, las penas con pan son menos y más buenas, así que ya saben chicas, apliquen ese refrán porque está bueno amigas, pues buenas noches nenorras preciosas chicas, pues no les pude grabar ahorita que me traía de regreso mi amiga para la casa, porque traía a Noelia dormida en los brazos ahorita vine rápidamente a cerrar la tienda, lo bueno que mi hermana ya tenía contado ya estoy utilizando todo, vean para irme para la casa porque tengo que ir a limpiar chicoteada, una limpieza express, lo que es mi pues mi recámara, el baño ahí poquito y la cocina, ahí sal amigas lo bueno que no tengo tanto desastre porque ahí viene mi esposo en camino para acá, para Agua Prieta, él andaba afuera de la ciudad y todavía tengo que ir a hacer cena amigas y todo eso, así que rápidamente en cuanto llegué a la casa chicas, me puse como caricatura súper rápida ni las manos se me miraban de lo rápido que empecé a doblar la ropa, a juntar todo lo que había regado amigas y pues como pueden darse cuenta Noelia está súper relajada súper dormida no hombre ella es feliz amigas descansando ella es súper mega ultra feliz por la tarde la tuve adentro del corralito amigas y pues voy a tener que darle una acomodadita desde los inicios hasta los finales porque por donde pasa Noelia amigas hagan de cuenta que pasó un remolinito chiquito y ay no ahorita quiero que quede todo limpio para así poderme estar acostando a descansar a gusto amigas sin preocupaciones de nada híjuela ya se me andaba levantando Noelia pero ay no de volada la mesí chicas y se volvió a quedar bien a gusto dormida voy a estar organizando también mis cosmetiqueras chicas porque no sé que estuve buscando amigas creo que si no mal lo recuerdo estuve buscando la navajita para depilarme un poco las cejas que ya traía algunos vellitos y fue como estuve meneando todo lo de aquí encima pues la verdad me eché desodorante antes de irme a la fiesta me eché perfume utilicé el gel y la verdad no hice nada de limpieza antes de irnos a la fiesta por eso es que hay un poco de desorden amigas pero nada que con una limpieza express no tenga solución es cierto la fiesta es una Voy a estar poniendo las almohaditas, chicas Vean, estos días, como van como cuatro días, amigas Que pongo encima de la colcha la cobija delgadita de vaquitas Y la verdad, ay, amigas, pero muy a gusto arriba de esta cobija Me super encanta, es una frazada, pues, que puedo traer para arriba y para abajo Y ustedes saben perfectamente, chicas, que la buena barrida no puede faltar en una limpieza express Así sea, no más por donde ve la suegra, chicas La barrida es muy indispensable, no hay que dejar que se nos acumule el polvo y la pelusa, chicas Pues ahora sí que como dice la canción Se logró, se logró el objetivo, chicas, de hacer limpieza express aquí en el hogar Ya quedó mi cuarto Y pues nada más para que vean que a gusto se la pasa a ella Dormida, amigas Totalmente dormida, la verdad, pues, se la pasó muy a gusto Jugó mucho, señas de que llegó un poco cansada Vean, amigas, hay bastante basura que recoger Ya estuve sacando la basura del cuarto Y aquí anda la molly, amigas Ya está creciendo Vean, vean el desastre Ya andando aquí en la cocina, chicas Que es lo que me falta Voy a empezar a lavar los trastes que tengo sucios Que no son muchos, amigas Pero pues la verdad no me gusta que se acumule el cochinero No me gusta eso, se ve muy feo, da mal aspecto Y me voy a poner, pero como el rayo, McQueen Más rápido que furiosa a darle una lavada a estos trastes Que la verdad, si acaso son cinco vasos Unas dos cucharas y un plato, amigas Nada que ver Pero pues los voy a lavar para que la cocina también quede súper limpia No, 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 no Ya quedó también la barra súper limpia, amigas Ahora sí, que falta pues lo que es la sala Selene me anda ayudando a juntar la basura Entre las dos vamos a darle una buena limpiecita a la sala Voy a acomodar lo que es la carriola El de ese juguetito que trae para dar paso Su ciguita de comer todo, amigas Para que quede pues un poco libre de polvo No les voy a decir, uy, se va a ir el polvo Voy a dejar súper limpio, ¿por qué no? La verdad ahorita estaba viendo los sillones Y ya les hace falta una buena lavadita a esos forros, amigas No les voy a decir, uy, se va a ir el polvo No les voy a decir, uy, se va a ir el polvo No les voy a decir, uy, se va a ir el polvo Y ya, 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 Amigas, pues la verdad Estuvimos muy a gusto Muy a gusto en la fiesta Pues nos fuimos de fiesta todo el día, amigas Sin mi esposo, pues pobrecito Le tocó trabajar, chicas La verdad, pues muchas gracias a mi amiga Briseida Porque ella es mi amiga, chicas También ella es mi amiga, yo la conocí por parte de mi amiga Jessy De mi amiga Eli Ahí en la comida, en la cual estuvimos yendo a comer Ahí al sushi, chicas Y todo muy, muy padre, nos atendieron súper bien, amigas Estuvo muy bonito El cumpleaños era de su hijo Iker De nueve años, amigas Gracias a ellos estuvo cumpliendo nueve años Todo súper delicioso, chicas La verdad no tuve ni momento de grabarles la botanita que estuvo dando Pero era un cevichito de salchicha con papitas, tostitas Ay, amigas, que ni pa' qué les cuento Pepihuates preparados Todo muy rico No está, ahorita la busco Todo muy rico, amigas Muy, muy rico, Noelia, encantada, chicas Paseándose ahí por el área del césped y todo La alberca Ay, pues me terminé metiendo a la alberca, amigas Pero estaba helada el agua Y luego empezó a llover y a correr viento Pues ya sabrán Tiesa, estaba ahí, amigas Tiesa, tiesa Pero muy, muy a gusto Así que, amigas Diceidas, si estás viendo este videíto Muchas gracias por la invitación Nos la pasamos súper, súper a gusto Ojalá pronto nos podamos reunir de nuevo Un poquito sobre el incidente Vean su uñita, miren Ya su uñita ya se le está desprendiendo, amigas Del dedo Pero vean Trae un machucón muy, muy feo Si lo alcanzan a apreciar Ahorita ella está metiendo el dedito, amigas En agua con sal Para que le baje un poquito Ahí lo inflamado Mira, mi amor Ahí va tu uñita ya pa' afuera Lo trae muy feo, amigas Yo la llevé al médico El médico, porque así de un día para otro Se le puso todo negro Mira, eso es muy grande ¿Qué? Mi abuelita Sí, porque te va a reventar No te asustes Te va a salir todo eso Eso que traes ahí Pues sangre molidita Todo eso Como tu uña ya se levantó ¿Por eso tienes tata? Ajá Por eso Síguelo metiendo ahí Yo la, está asustada, amigas Yo la llevé a un médico, chicas Y ese médico me mandó Con otro médico Que me dijo que me podía ayudar Porque ese médico En cuanto la vio Con el primero que fuimos Me dijo que ocupaba retirarle la uña Pero que él no hacía ese trabajo Me mandó con uno que sí lo hacía Y efectivamente, amigas El doctor me dijo Yo le puedo retirar la uña ahorita ya Pero no hay necesidad, me dijo Porque la uña se le va a caer solita Dale paracetamol Dale naproxeno Lávale Mi esposo le lavó, amigas Con agua oxigenada y alcohol Para que no le cayera nada de infección Y así, amigas Se le empezó a desprender su uña Selena ya estaba preparada Psicológicamente, amigas Para que el doctor le retirara su uña Pero pues al final no lo hizo Y pues lo hizo también Para que no le doliera Para que ella no sufriera En ese aspecto del dolor Ya ahorita ya anda en las últimas Esa uña A ver cómo le prosigue ahí Si yo veo, amigas Que esto no funciona Pues la voy a volver a llevar Ahí al médico A ver qué Qué me dice ahora Qué resultado me da Y pues Cambiando bruscamente de tema, chicas Limpiamos todo Entre yo y Selena Nos pusimos como caricatura Yo me agarré con el cuarto Aquí Selena me empezó a ayudar También con los sillones A juntar basura Toda la basura que saqué del cuarto A tirar lo que fue basura del baño Cocina Y los cuartos de ambas Barrimos Trapeamos Limpié la cocina Limpié la detrás Limpié la estufa Todo, amigas De bolón Pimpón Porque a mí me estresa, chicas Querer cocinar Y que esté la cocina sucia O acostarme Y saber que está sucio Y al día siguiente Levantarme Cansada Con sueño Y ver en la casa sucia Amigas Eso no es de Dios, chicas No es de Dios No es de Dios Pero gracias a Dios Ya quedó Ahorita pues que cena Mi esposo Tú tienes hambre Nosotras venemos Súper llenas, amigas No tenemos hambre Va a cenar mi esposo Y nos estaremos Acostando a dormir También les quiero dar Gracias ¿Verdad? Me equivoqué Les quiero dar gracias Infinitas, amigas Por estar presente En todos mis videos Estarme apoyando Con los likes Con su comentario En verdad pues Ustedes saben que Eso es de mucho apoyo Para mí Se los agradezco De mucho corazón Y le quiero dar La bienvenida A todas las suscriptoras Y suscriptores nuevos Que tenemos aquí En el canal Amigas En serio Que pues Aprecio mucho Todo su apoyo Y lo agradezco Infinitamente Y ya saben Chicas Que ya he visto Ahí en los comentarios Ya mi amiga Gaby López Me estuvo comentando Que YouTube No le está notificando Activen todas Sus campanitas Para que YouTube Amigas Les notifique Inmediatamente Cuando yo suba Un nuevo video Ayúdenme Regalándome Un like Comentando Y en la descripción Del video Les voy a estar Dejando el enlace De mi whatsapp Para que se vayan Directamente A seguirme Amigas Por allá Ya que por allá Estoy posteando Contenido diario Del día Que ando haciendo Esto y lo otro Y aquello Para que vayan A seguirme Amigas Y nos estamos viendo En un próximo videito Cuídense Muchísimas